Sí, me imagino, me imagino. Bueno, en medio de toda esta situación, este es el marco que está relatando por aquí María Rosa, que obviamente con su hijo internado, con su marido internado, con sus otros hijos, con la mamá de ella cuidándolo, la casa estaba sin nadie. Tu casa, tu domicilio. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Nos contás? Bueno, anoche no tenía quien se quede en mi casa. Voy y vengo, voy y vengo del hospital para estar con mi marido. ¿Dónde vivís, María Rosa? En el barrio Primero de Mayo, Catamarca y Rector Mendes. Me voy con mi marido, qué sé yo. Bueno, le atiendo, le digo, me voy nomás a casa a comer y vengo. Era once y media. Y me dice mi marido, compraba un sándwich acá enfrente del hospital, que te vas ahí, que es tarde. Bueno, no, cerquita, tres cuadras, voy. Sí. Llego a casa, le aviso a mi vecina por mensaje. Le digo, mira que estoy llegando, te aviso que llego. Sí, Rosa, no pasa nada, está todo bien, porque me miraba en la casa. Cuando llego a mi casa, yo dejé prendida la radio y la tele. Llego un silencio. Mis perras enloquecidas, tengo seis perras, gritaban como loca. Mis perras, una suelta, una para acá, una para allá. La de arriba atada, atracada, la otra arriba, que no pudieron abrir la puerta. ¿Tenés muro perimistral en tu casa? Tengo un muro del lado derecho. Ajá. Del otro tengo tejido, de este todo tejido. Sí. Pero de este lado me ve mi vecina. De este lado no. Sí. La que tengo al lado, cero. Por ese lado vinieron. Bueno, me voy yo, entro con la moto, apago la moto, queda, que te puedo decir, 15, 20 metros para llegar a, tengo una entrada larga. Sí. Entro, miro para arriba, porque en mi casa dos pisos veo a mi perra que estaba atada arriba. Y yo dije, sí, yo le dejé suelta a la perra grande. Bueno, tengo una pastora alemán grande. Ya entraste a pensar y a desconfiar cosas raras. Y viene ahí y dije, bueno, le digo, callate, Lola, le digo. Y ahí empiezo, tum, 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 los paso. Y cuando me agacho y tranco la moto para trancar la moto en el fondo, veo que sale dos tipos de adentro del ventilú. De mi baño, de mi casa. O sea, saltaron, no sé, yo no sé si eran canguros. Hicieron, saltaron en el piso y saltaron en el tejido. Pero el ventilú, ¿qué dimensión tiene? Así era el ventilú del baño. El ventilú del baño. Un pequeño, muy chiquito. O sea, estas personas son de contractura física muy pequeñas. Son flaquito, alto, morocho. ¿Pudiste reconocerlos? Sí, sí, sí. Bueno, después nos contaste esa situación. Salto a ellos, tenían una tijera así de grande. A ti no a tirarle un cascotazo y empiezo a gritar, a gritar, a gritarle a mi vecino que me ayuden. Sale mi vecina y saltan de ellos y el otro sale con el cuchillo de mi marido. Mi marido tiene un cuchillo grande que él se va a pescar. Y corta la piola que él tenía la chaira para afilar y dejan tirados. Bueno, a todo eso mi vecina llama a la policía, qué sé yo, viene la policía. ¿A qué hora ocurrió esto? A las 12 de la noche. ¿12 de la noche? Temprano. El momento horrible que pasé. Me imagino. Porque me temblaba las piernas, me temblaba todo. Y yo dije, mira, si me aprecian, me hacen algo. Aparte, el momento, claro, el momento de... Muy, pero muy peligroso para tu intimidad. Bueno, ¿sabés cómo pueden reaccionar estas personas? Porque están dispuestas a todo. Bueno, ¿cómo encontraste tu casa? A ver, contanos. Y bueno, me voy para abrir, me temblaba todo, para abrir la cadena, porque cierro con una cadena grandísima. Tenía que romper, ¿no? Vinieron por el ventilú. Y cuando abro el comedor veo vacío mi comedor, vacío, que casi me muero. No estaba la tele, no estaba la computadora, no estaba la impresora, no estaba... La heladera estaba corrida hasta la puerta. No estaba el estabilizador, no estaba la música, no estaba nada. Nada, no estaba el microondas, no estaba nada. ¿Qué situación? Salgo así, miro el baño, todo apilado las cosas para llevar por el ventilú. Hasta el tensiómetro estaba apilado, la amuladora, el taladro, el cuchillo, todo estaba apilado para llevar. Y liaron los cables para llevar. Esto liaron así, todo liadito, todo bien prolijito para llevar. Es insólito, pero se tomaron el tiempo de liar los cables. Dentro de este marco de desgracia, de esta situación, no tuvieron la posibilidad de abrir la puerta, porque si no sería otro, ¿no es cierto? Este, el resultado de esto que, bueno, que te provocó, me imagino, nervios... No, iban a poder por adelante porque estaba mi vecino. Ajá. ¿Pudiste reconocerlos a estas personas? Sí, sí, sí. ¿Son del barrio? Sí. Dos tenían gorra roja, uno se olvidó de la gorra, uno se olvidó de una zapatilla celeste con pintitas blancas que es la zapatilla de ese, que yo sé quién es, que le dicen sequi. El otro dejó la, ¿cómo se abre la puerta? No sé cómo se llama esa cosa, el barrote, ese no, que se hierro arriba de la mesa. Tipo una ganzúa, digamos. Y dejaron la olla de enbaipuí con carne que le dieron a mi perra, ahí afuera. Estos tipos hasta se tomaron el trabajo de cocinarle, alimentarle a los perros para que hagan su fechoría de la mejor forma posible, digamos. Sabiendo, sabiendo toda esta situación, o sea, a raíz del accidente que tuvo tu marido con tu nene, ellos venían vigilando ya seguramente la casa, ¿no? Sí, sí, porque sabían que mi marido tuvo el accidente. Los movimientos sabían. Sí, 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 sí. Ahí se llamó a la policía, ¿acudió rápidamente a la policía? Sí, sí, vino inmediatamente. ¿Qué te dijeron? Vino, vinieron y me miraron y, bueno, me ayudaron a cerrar el ventilú con una tabla porque me rompieron todo, bueno. Pero yo me quedé aterrorizada, me quedé re mal. No podía hablar, no podía respirar, me quedé sola y mi marido se quería escapar del hospital para venir. Se retenían en el hospital para no venir. Menos mal que mis hijos estaban con mi mamá. Menos mal que no estaban ahí porque no sé qué iba a pasar. Y mi vecina me decía, pero Rosa, me decía, calmate. Y yo le digo, pero mira si estaban mis hijos, si me acuchillaban, si me mataban, si me liaban, si me pegaban. Qué sé yo, porque estaban dispuestos a todo. Y la policía vino y me dijo, vaya a hacer la denuncia, señora. Yo cómo me vi y si me quedé sola en mi casa. Bueno, y el tema judicial, denuncia y demás, cómo está encaminado eso. Y bueno, ahora yo, como vino mi marido de alta, yo me dirijo a la comisaría ahora. ¿Cuándo fue eso? Recién. ¿En el curso de la mañana? Ahora, ahora. Recién salió mi marido del hospital. Ahora ya no van a estar más para hacerme la denuncia. Me veía esta tarde a hacer la denuncia. Ellos llevaron la zapatilla, llevaron la gorra y llevaron el hierro. Y en horas de la mañana, hace un rato, ¿qué te dijo? ¿Dónde te acercaste? No, nada. Ah, no pudiste ir. Porque estuve en el hospital esperando el alta de mi marido. Vas a hacer la denuncia, vas a erradicar en horas de la tarde. Sí, sí, sí. Y estos chicos, ¿son chicos o mayores de edad? No, 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 17, 18 años, morochitos, no, no. ¿Son conocidos en el barrio? Sí, sí, sí. ¿Tendrían antecedentes penales? Y a uno le andaba buscando la policía, sí. ¿Y ahora cómo continúa tu vida? ¿Con temor, con miedo? No dormí toda la noche. No dormí, no dormí, porque pensando que van a volver. ¿Qué pensás hacer? Y bueno... La vida tiene que seguir. Hoy salí mi marido y me dijo, vamos a poner reja, vamos a poner, no sé, qué sé yo, qué te puedo decir. ¿Qué esperás de la policía, María Rosa? Tenemos que hacer nuestra vida también. Obviamente. ¿Qué esperás de la policía? Ellos recorren, entran, vienen, pero... Hasta ahí no me van a poder hacer. ¿Otros casos ocurrieron allí en el barrio? Sí, hubo muchos robos. Muchos, sí, así, rompiendo puertas, así, sí, entrando, roban palas, roban lo que hay, roban. A mí me faltaba robar. A todos los robaron me faltaron a mí. Lo que estás diciendo es que muchísimos vecinos de tu barrio ya fueron visitados por los dueños de lo ajeno. Sí, lo que vengan, llevan, lo que encuentran. ¿Y en el barrio qué se habla? ¿Que hay un grupo de chicos, de muchachos, de personas que delinquen? Sí, todos saben. Es así. ¿Y por qué la policía no actúa? Ellos recorren... ¿No hay denuncias? Bueno, primero hay que erradicar la denuncia, la policía debe investigar y, bueno, dar con los datos que aportan los vecinos. ¿Hace recorrida la policía? Sí, sí, hace recorrida, sí, sí, recorre, sí, sí, entra, recorre, no hay problema. Parecerá que no da basto, ¿no es cierto? Porque si siguen ocurriendo estos casos, no es solamente tu caso, sino a muchos vecinos. En La Manzana, ¿cuántos vecinos más o menos ya han robado? A todos. ¿De qué tiempo estamos hablando? De todo, desde en todo momento, a la siesta, a la zapatilla, a la noche, a la tarde... Pero entonces es tierra de nadie. Si hay recorrida de la policía, no les interesa nada, van contra todo. Sí. ¿Se sienten impunes? Sí, y se tomaron el tiempo de girar la luz para allá, para que esté oscura la luz. Yo tengo un reflector grande. O sea, se tomaron el tiempo de cortar el alambre y llevar para allá. ¿Qué reflexión te merece toda esta situación? Porque si ocurren una cantidad de circunstancias de robos, de hechos delictivos allí en el barrio, si la policía hace la recorrida, ¿sentís que se sienten impunes estas personas que hacen lo que hacen y están libres? Yo creo que sí. ¿Y sabe qué pasa? Que no ven el esfuerzo de uno. Porque a mí me cuesta tener mis cosas. Y no puede ser que venga, porque no creo que sea para matar al hambre. Se sabe. Y vienen y te roban todo, y yo sigo pagando mis cosas. Y mi marido es changarín, porque es pintor, ¿no? A mí no me regalan las cosas. Yo no salgo a robar para tener mis cosas. O sea, ¿cómo puede ser que yo tengo que estar ahora pensando qué voy a hacer? No puedo salir ni a la esquina. ¿Cómo voy a hacer? Salimos uno, salimos otro, no turnamos. Que te cuiden tu casa, que te cuiden. Así tenemos que estar. Y más con nuestros hijos cuidando un montón, porque tengo miedo que le hagan algo a mi hijo también. ¿Tenés miedo de represalias? Justamente te iba a preguntar eso. ¿Con tu hijo, con tu familia, tu casa? Yo si le agarro, no le voy a dejar vivo. Así no me digo. Porque yo sé quién es. Entra adentro porque me hicieron, porque yo no estaba. Porque nunca entraron cuando yo estaba. Te digo la verdad, está mal lo que digo, ¿no es cierto? Respetar al prójimo, todo. Pero si a mí me invaden mi territorio, a mí no me respetan, o sea, no pidas que yo te respete. Yo no le mando a mi hijo a que robe, yo le mando a que estudie a mi hijo. Y yo digo, yo le llevo en contra adentro a mi marido adentro, renco a felín. Está mal lo que digo, pero bueno, perdón. Estoy, estoy... Es una situación donde, bueno, la gente que te está escuchando, bueno... Prata de comprender y entender, es una situación muy difícil y complicada. Es la primera vez que me pasa esto. Uno no hace apología de... No tendría que ocurrir esto. Tendríamos que sentirnos seguros con la presencia de la policía, con más recorridas, con la actuación rápida de la justicia. ¿Qué se habla en el barrio? Que hay personas, jóvenes, muchachos, que se juntan en las esquinas. Además, ¿qué clase de otros delitos ocurren en el barrio? Arrebatos, se habla de motochorros, chicos que le salen al camino, al cruce, digamos, y le arrebatan a celulares. ¿Qué se sabe? ¿No se juntan los vecinos? ¿No hay una comisión del barrio para que plantee ante la autoridad policial la comisaría que tiene jurisdicción en ese barrio? Para, bueno, hallar y encontrar una solución. Porque es realmente llamativo que lo que estás planteando, obviamente, que son muchísimos los robos, los asaltos, que se vienen dando un tiempo a esta parte y no se hace nada. Y nosotros... O lo que se hace no sirve. Tratamos de cuidarnos entre vecinos. Es así. Pero tenés que saber con qué vecino también te cuidás. Es así. Y tratamos de juntarnos. Y bueno, mirarnos, miramos tu casa, te miro la tuya y así estamos. Porque sí, pasa, la policía recorre, pero el tema es que pasa la policía al rato y ya te están enrojando porque ya te dio la vuelta. O sea, ellos están todas, mirando todo el movimiento, están todo el día sentados ahí. ¿Habría muchas personas que se dedicarían a estas cuestiones delictivas en el barrio? O son dos o tres. A mí me dicen dos o tres, pero yo casi soy nueva en el barrio, le conozco casi a todos. Yo no me quiero meter en eso para problemas. Pero ¿sabes qué? Me tocó a mí ahora ese problema. Yo no molesto a nadie. Yo trabajo con mi marido, entonces me da bronca. Me da bronca. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no le molesto a nadie. Que trabajen. Y ahora, María Rosa, vas a tener que, bueno, tomar otras precauciones con el tema de seguridad en la casa. ¿Qué pensás hacer? No sé, voy a traer 200 perras más, no sé, tengo seis ya. Seis, estamos hablando de seis. ¿Son guardianas, son grandes? Son malísimas. Las policías no le podían ni tocar, de mala que son. Pero le dieron la comida y las otras no comieron la comida. Una no me comió. Y la otra la atracaron arriba. Yo no sé si le mordió o qué la otra. No sé. ¿Qué vas a manifestar cuando hagas la denuncia a la policía? Y esto es lo que dije. ¿Y qué esperás que haga la policía? ¿Vas a pedir más recorrida, más presencia? Ellos recorren, ellos cumplen. O sea, ellos están ahí, ellos están, vos les llamás, ellos están, yo no tengo, vienen al toque, vienen, no tengo problema. Son re buenos los muchachos, vienen, te ayudan, te auxilian, a mí me auxiliaron un montón anoche. Pero... Sería, en jurisdicción, ¿qué comisaría estamos hablando, María Rosa? De la cuarta. De la cuarta. Ajá. Bueno, María Rosa, está planteada tu situación, seguramente la gente está muy, muy sensible, ¿no es cierto?, con hechos de inseguridad que están ocurriendo, lamentablemente, bueno, donde vos manifestás por tu experiencia que la policía está, pero que no da abasto. No. No da abasto. Entonces, algo está funcionando mal en materia de seguridad, ¿no?, porque si la policía hace la recorrida, si... Hoy decía Juan, decía Juan Cruz, y lamentablemente los delincuentes le han encontrado la vuelta a la policía, porque vos estás manifestando que hacen la recorrida, dan la vuelta, pero ya están ahí expectantes, saben el tiempo que tienen para hacer sus fechorías, pero bueno, realmente pareciera ser que lo que se está haciendo en materia de seguridad no da y, bueno, habrá que reforzar, habrá que esperar, bueno, cómo actúa aquí en Más la policía. Yo desde ya te agradezco, María Rosa, por venir a contarnos esto que te pasó, y bueno, te deseamos mucha fuerza y pronta recuperación para tu nene. ¿Cómo se llama tu nene? Lucas. ¿Cuántos años tiene Luquitas? Catorce. Catorce. ¿Cómo está él? ¿Qué cuenta? ¿Qué piensa de lo que le ocurrió, de este accidente? ¿Está enterado de este robo también? No, no, él no sabe nada. Nada, porque él está con mi mamá, porque yo le dejé a los chicos con mi mamá. Y él está indignadísimo del accidente. Él está re mal, porque le corta su escuela, le corta su vida, porque él tiene que estar en reposo, sin golpearse, sin hacer nada. Le veía al papá desangrándose, se sentía re impune, porque no podía moverse, no podía nada. Me dice, mami, no puede ser que viene corriendo y nosotros no íbamos a hacer cosas y ligamos de arriba, porque de arriba ligaron. No es que tampoco ellos venían corriendo. Y ya cruzaron todo, no puede ser, mami, me dice. Y él quería agarrarle al nene y pegarle, pero no se podía mover. Y me dice, mami, no puede ser, mami. ¿Y yo cómo hago ahora que mi marido no va a trabajar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!